La industria europea, fuertemente golpeada por las sanciones y el boicot energético contra Eurasia, expresa sus inconformidades con las políticas continentales diseñadas desde Bruselas y Washington. Ha tocado el turno a las empresas energéticas, que ven cómo crecen las importaciones de gas y petróleo desde la potencia del norte, que envían costosos cargamentos extraídos mediante la controvertida técnica del fracking. El hecho es que este es un tema sensible para el sector, por cuanto Bruselas tiene prohibido utilizar la fracturación hidráulica entre las compañías de la región. Sin embargo, sus compras de gas y petróleo de esquisto o fracking a Washington ha aumentado en 68%. ¿Doble rasero? ¿Hipocresía? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos. Conocimientos de la actualidad en política internacional. Manejo básico de Photoshop. Computadora e internet estable en casa. Ofrecemos. Capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de prensa internacional. Juntos construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion.gmail.com Voz de la Patria Grande Las acciones que adelantan las autoridades europeas para boicotear los combustibles fósiles de Eurasia siguen generando rechazo entre los diversos sectores. La industria, muy afectada, no ha quedado atrás. Pero justamente el sector energético ha lanzado críticas que dan cuenta de la hipocresía de la élite política. En las últimas horas ha sido nada menos que el presidente de la española Repsol, el que habla de los contrasentidos y el doble rasero de la Unión Europea. Se trata de Antonio Brufau, quien dice que Bruselas prohíbe el fracking en el territorio de sus países miembros, pero importa gas y petróleo que extrae la potencia del norte con esta técnica. De hecho, en una reunión de accionistas que trascendió en los medios, el Ejecutivo dijo, es un contrasentido prohibirlo en Europa mientras se importa ese tipo de gas desde el continente americano. En aras de impulsar su política verde, el bloque comunitario prohíbe la fracturación hidráulica para la obtención de petróleo y gas. Sin embargo, tal como señala el diario madrileño El País, importa crecientes volúmenes de estos combustibles procedentes de países que utilizan esa técnica extractiva y muy especialmente desde la nación que dirige Joe Biden. Por ello, Brufau expresó, me entristece ver el contrasentido de prohibir el fracking en Europa, y agregó que ahora que algunos se quedan sin el gas eslavo, Bruselas decida importar el gas producido por fractura hidráulica que comercializa Washington. Por ello cuestionó la inconsistencia política. También lanzó desde Madrid un mensaje contra quienes piensan que el gas y el petróleo no tendrán papel relevante en el futuro. Ha dicho textualmente que se equivocan y que aunque los carburantes fósiles lleguen a haber disminuido su papel, será necesariamente protagonista. Asimismo, el presidente de Repsol aprovechó su discurso para pedir a los líderes europeos menos ideología y más pragmatismo en su discurso público en torno a la descarbonización. En este sentido, pidió ser más honestos con los ciudadanos a los que les están mintiendo en aras de capitalizar apoyos. Cuando oímos a determinados políticos, podemos pensar que la transición energética es una revolución que destruirá todo lo pasado de forma inmediata para alcanzar un futuro distinto, así explicó. Y añadió que esa premisa es falsa, por cuanto descarbonizar lleva tiempo y conlleva altos costos. ¿A qué se refiere exactamente el directivo de la petrolera española? Brufau presentó unos cálculos que dan cuenta de lo que significará realmente para Europa transitar a la energía verde. Ejemplifica con que se trata de una cifra equivalente a 150 veces el PIB de la nación ibérica. Sí, Europa, y más aún sus ciudadanos, cargarán con el peso de invertir unos 275 billones de dólares o 260 billones de euros en los próximos 30 años. Es algo que los ciudadanos deben saber, insistió de esta manera el empresario, para quien la transición energética se tiene que hacer bien y sin demagogia. Explica además que la descarbonización debe ser el resultado de la progresiva y planificada reducción de los combustibles fósiles, que tendrán cada vez menos importancia. Pero también depende de la generación eléctrica renovable, los combustibles renovables y sintéticos, el hidrógeno y la captura del CO2. Advirtió que sin todas estas alternativas tecnológicas, será imposible que Europa dé el paso. También resaltó en que, hasta ahora, Bruselas enfatiza en la electrificación renovable, que aunque importante, no es la única alternativa. No se está recurriendo a todo el abanico de posibilidades, ni se está dando todos los pasos necesarios para que la energía limpia sea real. A diferencia de los combustibles fósiles, añade, el hombre no decide ni controla cuándo producir energía solar, porque el sol brilla cuando debe brillar, ni la eólica porque el viento sopla cuando debe soplar. Allí estriba la diferencia, según resalta, de otros tipos de energía como el gas natural, el carbón, la nuclear y parte de la hidráulica. Insistió en que las autoridades de la Comisión Europea y el Parlamento deben dejar claro eso a los ciudadanos del viejo continente. Asimismo, señala otras aristas de las que las autoridades deben hacerse cargo para dejar de engañar a las mayorías. ¿De qué van estas? El conflicto en Europa del Este, dice, develó los enormes riesgos derivados de la elevada dependencia de Eurasia para el suministro de petróleo y gas natural. Por ello, Bruffaut también alerta que la Unión Europea enfrentará en los próximos años una situación que ha dado a llamar como la geoestrategia y la geopolítica de los minerales. Indica que se trata de un hecho crítico que no solo abarca los hidrocarburos, sino todo aquello que sirva a las industrias tecnológicas del futuro, como el litio o el coltán, por mencionar algunos. Otra de las cosas que critica el máximo representante de la petrolera hispana Repsol, primera productora y comercializadora de carburantes para vehículos en España, tiene que ver con la apresurada prohibición de los coches de gasolina y gasóleo en el bloque europeo a partir de 2035. Afirma que ello constituye un auténtico error. Y aunque destaca que el vehículo eléctrico será una oportunidad para las masas, asegura que no será la única y que existe el riesgo de que decaiga la inversión en tecnología a raíz de esta política. Eliminar el vehículo de combustión interna genera que empresas como la nuestra pierdan incentivos en invertir en combustibles sintéticos y biocombustibles que no emiten dióxido de carbono, por ejemplo, así dijo Bruffau. Asimismo, cargó contra las normas prohibitivas. Se trata de leyes que no motivan y que le quitan a los ciudadanos la posibilidad de decidir. En este particular resaltó nuevamente que son precisamente los ciudadanos los que pagarán la factura de la transición. Vale decir que el directivo de la Repsol está lejos de ser el único en criticar a la Unión Europea en este sentido. Un pool de periodistas especializados en clima y medio ambiente deploraban, a finales de marzo pasado, que Washington hubiese aumentado su cuota de despacho de gas de fracking a Europa en 68%. De hecho, señalaban a través de la página web del diario El País que, muy convenientemente, el gobierno de Joe Biden se ofrecía a ayudar a los socios europeos para que se desconectaran rápidamente de las importaciones de gas eslavo. Señalaban que esto convertiría a la potencia del norte en el principal exportador mundial del producto. Pero destacan que la técnica que usa, el fracking, estropea los suelos y daña las condiciones de vida de las poblaciones que se encuentran alrededor de los campos de extracción. Además, afirman que el gas natural licuado ocasionará otros dos inconvenientes. En primer lugar, llegará a Europa en barcos metaneros, lo que implicará un aumento de las emisiones de efecto invernadero en el proceso de transporte desde los pozos en el continente americano hasta las plantas regasificadoras europeas. Pero también significará un producto mucho más caro para los ya afectados bolsillos de los ciudadanos, que aún no se recuperan de los embates de la pandemia de COVID. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande